Bienvenidos a una nueva emisión, transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el mirador del lago de Tota y vamos a los titulares de la presente emisión. Inició convocatoria para el nuevo proyecto de vivienda Las Maricelas. Giovanni Pinzón, exalcalde de Soata, aspira a llegar a la gobernación de Boyacá. Josué Lirio Barrera, gobernador de Casanare, fue elegido como nuevo representante de gobernadores en el Consejo Nacional de Planeación. Y el Hospital de Musos era una realidad, se logró cierre financiero. Productores de Plátano Artón recibieron kits para mejorar la producción y comercialización. Inició jornada de vacunación contra la rabia en caninos y felinos. La gestora social del Departamento de Boyacá invita a participar de la gran jornada de recolección de regalos para los niños boyacenses en Navidad. Y los colombianos brillaron en los Latin Grammy 2018. El gobernador de Casanare lideró la sesión de la Mesa Nacional de Víctimas del Conflicto. Y en deportes ya se definieron los semifinalistas de la Liga Águila 2 2018. Entregan premios al mérito educativo en Boyacá. Paipa realizó el lanzamiento de la marca Ciudad. Boyacá en mesa departamental del Plan Nacional de Desarrollo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare adelanta convocatoria para el nuevo proyecto de vivienda Las Mariselas. Esta convocatoria está desde de caracterización, está del 13 al 21. Este es el primer paso para esta convocatoria. Del 21, del 22, perdón, al 4 de diciembre se recepciona toda la información que ha venido circulando por redes sociales. Cuáles son las fotos 3x4, la cédula de ciudadanía, el CISBEN, la fotocopia del catastro, el catastro nacional, el departamental, la consulta ante instrumentos públicos, un crédito preaprobado por valor de 64 millones, o en su defecto tener el cierre financiero de los 10 millones de pesos en una entidad bancaria o 5 millones y acreditar que en un mes se tienen los otros 5 millones de pesos. Hemos escuchado a varias personas que han encontrado en este proyecto de vivienda la solución a muchas problemáticas de profesionales y no profesionales del departamento de Casanare que están en búsqueda de un techo propio. El proyecto de las maestras es una oportunidad de que los entes departamentarios le demuestren a la ciudadanía que efectivamente puede llevarse a cabo un proyecto de vivienda y interés social con calidad y con solidaridad. Al gobernador Josualirio Barrera, pues de antemano, pues muchas gracias por tener estos proyectos para toda la gente de la comunidad casanareña, en especial aquí para la ciudad de Yopal. Muchas gracias. Y esta semana en el departamento de Boyacá siguen sonando nuevos candidatos a la gobernación de Boyacá. En esta ocasión TV Noticias Boyacá y Casanare conversó con José Giovanni Pinzón, exalcalde de Soatá y exasesor para las regiones de la gobernación de Boyacá, quien dio a conocer su trayectoria. Bueno, yo soy un suatense de 35 años, un campesino de pura cepa. Hasta los 17 años cultivé la tierra, luego estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería Industrial, me gradué con una tesis calificada con la máxima nota, entre los mejores SKs del país. Posteriormente hice una especialización en gerencia financiera y de proyectos, luego una maestría en administración y dirección de empresas en nuestra UPTC. He hecho de la educación el centro de nuestra posibilidad de transformar la realidad familiar y la realidad de nuestro entorno. He estado en cargos del orden nacional, departamental y local. Tuve el honor de ser el alcalde del municipio de Soatá el periodo pasado, dando resultados muy importantes, como por ejemplo, primer municipio certificado en calidad ISO 9001, primer municipio en implementar el mínimo vital de agua, primer municipio en implementar un subsidio para las personas en condición de discapacidad, primer municipio en gestión, nosotros gestionamos más de 72 mil millones de pesos en proyectos de inversión que nos permitieron montar importantes iniciativas como el GAR Natural Domiciliario, coliseos, una sede nueva para un colegio, un trabajo social muy importante también desde las escuelas de formación deportiva y en general venimos de ponerle el pecho a la brisa a resolver toda esa problemática local, trabajando de la mano con las juntas de acción comunal, trabajando de la mano con las comunidades en la ejecución efectiva y transparente de recursos públicos. Pinzón además habló sobre la perspectiva frente a este nuevo proyecto que empieza y la vocación con la que quiere llegar a ser el próximo mandatario de los boyacenses. Lo que tengo claro es que soy una persona de vocación de servicio, siento como propia las necesidades de la comunidad porque las he vivido en carne propia, las he sufrido y también he ayudado para resolver esas problemáticas de suerte que creo que el departamento debe trabajar muy fuerte en resolver los problemas del sistema de salud, en resolver los problemas de educación, en generar una política pública clara de medio ambiente y de conservación de nuestros recursos naturales, en generar una política clara de vivienda como el sueño más anhelado de la mayoría de familias, una política clara de emprendimiento, creo que el departamento debe generar un fondo que financie las iniciativas de emprendimiento e inversión de las empresas en todas las escalas y desde luego necesitamos también fortalecer el sector agropecuario, de suerte que nuestra expectativa es poder resolver de fondo, poder generar una propuesta clara que permita en esos seis sectores trabajar y que el departamento definitivamente se potencialice. Necesitamos sacar lo mejor del departamento. El mandatario de los casanareños, Josué Alirio Barrera, fue elegido como nuevo representante de los gobernadores en el Consejo Nacional de Planeación, toda vez que el presidente de la República, Iván Duque, tomó la decisión de designarlo mediante decreto. Alirio Barrera destacó que dentro de este espacio tendrá la posibilidad de solicitar la inclusión de proyectos que beneficien al departamento y, por supuesto, la asignación de los recursos para la universidad pública. Y es así como el gobierno se hace visible ocupando espacios a nivel nacional que permitan mostrar con las fortalezas en diferentes sectores y la capacidad de liderazgo en la construcción de programas que serán de beneficio para todo el territorio colombiano. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. Matricule sus vehículos o traslade sus cuentas a cualquiera de nuestros puntos de atención y obtenga descuentos del 50% en el pago de sus impuestos el próximo año y el 20% en el 2019. Y por pronto pago obtenga un 15% de descuento adicional. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, junto con el alcalde de Muso, Elín José Borges, y el sector privado lograron un acuerdo para darle cierre financiero al proyecto del Hospital de Muso en el occidente del departamento. A la gestión del señor gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, logramos reunir nuevamente las fuerzas, las empresas mineras de la región y la alcaldía hicieron un esfuerzo grande de tal forma que MTC, que es Minería Texas, Colombia, da un aporte de 650 millones de pesos. Santa Rosa, que es otra gran empresa minera que hace presencia en la zona, da 650 millones de pesos. La alcaldía se vincula con 213 millones de pesos y el señor gobernador decidió que el departamento de Boyacá va a dar el excedente, que es alrededor de 1.300 millones de pesos más. Con esto logramos el cierre financiero. Se va a modificar el convenio de tal forma que el proyecto sea ejecutado por la alcaldía de Muso. Obviamente la supervisión va a estar a cargo de la Secretaría de Salud del departamento de Boyacá con todo su equipo técnico. Son 2.800 millones de pesos que se suman a los 8.000 millones que ya se tenían apropiados para este proyecto, con el cual cerca de 20.000 personas se verán beneficiadas. Se estima que la obra estaría culminada antes de finalizar el año 2019. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En la vereda del convento del municipio de Trinidad, la Gobernación de Casanare y el Instituto Financiero de Casanare, Yopal, entregaron 20 bombas para riego, 100 metros de manguera y dos paquetes de bolsas de 500 unidades por usuario para la protección de racimo a los 20 beneficiarios de la Alianza Productiva para la Producción y Comercialización del Plátano Artón. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con el ánimo de mantener buenos indicadores sanitarios, la Alcaldía de Tunja, por medio de la Secretaría de Protección Social, realizó jornada gratuita de vacunación contra la rabia en caninos y felinos. Y algo muy importante, en Tunja no queremos rabia. ¿Por qué? Porque la rabia es una enfermedad mortal que no es curable. Solo la podemos prevenir vacunando nuestras mascoticas, perros y gatos mayores de tres meses. Cordialmente invitados a participar en esta campaña que adelanta el municipio de Tunja, la Alcaldía Mayor de Tunja y la Secretaría de Protección Social. La iniciativa, que estuvo dirigida hacia mascotas mayores de tres meses, tiene como objetivo vacunar a cerca de 16.000 mascotas durante noviembre y diciembre. Por tal motivo, se invita a los tunjanos a participar de este programa y así controlar y prevenir el virus de la rabia, ya que este se puede transmitir al ser humano por animales domésticos y silvestres. Me parece muy bien porque estamos cuidando a los perritos y los gaticos y la verdad es que a veces los animalitos son desprotegidos y gracias por esa noble causa que hace la Alcaldía Mayor. Las próximas jornadas de vacunación canina y felina serán el próximo sábado 24 y domingo 25 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y para los sectores veredales del municipio se realizarán jornadas los días 28 y 29 de noviembre, igualmente a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No lo olvides, acércate con tu perro o gato a los puntos de vacunación dispuestos para estas fechas y contribuya a la batalla contra la rabia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. Matricule sus vehículos o traslade sus cuentas a cualquiera de nuestros puntos de atención y obtenga descuentos del 50% en el pago de sus impuestos el próximo año y el 20% en el 2019 y por pronto pago obtenga un 15% de descuento adicional. Mayor información en www.isboy.gov.co En el Boyacá es crear cultura real. Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gestora social del departamento de Boyacá, Daniela Asís Fierro, en compañía de la talentosa Carranguerita, extienden una cordial invitación a todo el pueblo boyacense para que se unan a la maratónica jornada de recolección de regalos para los niños rurales del departamento en esta Navidad. Hola, les recuerdo que pueden hacer feliz a un niño o a una niña en esta Navidad. Dona tu regalo que la gestora social, Daniela Asís, llevará a muchísimos niños de muchísimas veredas. Una de las cualidades de los boyacenses es su solidaridad, por eso este 22 de noviembre desde las 8 de la mañana los estaré esperando en la Plaza de Bolívar de Tunja en una maratónica jornada de recolección de regalos, donde muchos artistas boyacenses de forma voluntaria alzarán sus voces para que nuestros niños tengan un gran regalo esta Navidad. Cada boyacense puede sembrar amor en el corazón de los niños y las niñas. Lleva tu regalo en el que sueñas de tener en tu canción. Los colombianos llegaron pisando fuerte a Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, donde el pasado jueves se realizó la entrega de los Latin Grammy, los premios más importantes a la música latinoamericana. El samario Carlos Vives recibió el gramáfono en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional, mientras que el vallenatero Silvestre Dangón fue escogido como ganador en la categoría de Mejor Álbum Cumbia Vallenato. Asimismo, la agrupación Aterciopelados fue escogida ganadora en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa. Además, J Balvin, Maluma, Juanes, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y Karol Gé son los colombianos que triunfaron en la edición número 19 de este galardón. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Municipio de Monterrey, el gobernador de Casanare, Josu Alirio Barrera, lideró la sesión de la Mesa Nacional de Víctimas del Conflicto, donde magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, Unidad para las Víctimas y demás entidades, socializaron los procesos de reparación de garantías de no repetición en el marco de la aplicación de los acuerdos de paz. Como gobernador de Casanare, hemos estado atentos a cada una de las solicitudes que han hecho las mesas municipales, las mesas de parlamentar de víctimas, los diferentes sectores, los ámbulos, los personas con discapacidad, todas estas personas que de una u otra forma han sufrido los empates de la violencia. Como gobernador de Casanare, están incluidas en gran porcentaje las víctimas del conflicto, los hemos atendido las veces que han sido necesarios, hemos estado atentos de ellos y esperamos. Pero más significativo me pareció esta relación entre el gobernador y las víctimas. Reconoce que él también es víctima del conflicto armado, entonces las víctimas dicen que por eso es que él las entiende más. Entonces yo creo que es una relación que avanza y que genera mucha empatía, no solamente que se quede en empatía, sino en acciones a favor de las víctimas de Casanare. Por las expresiones de cariño que brindó la gente que estaba ya presente, el reconocimiento que hacían de que sí es verdad lo que él decía y que ellas por primera vez hay una especie de acompañamiento a la Mesa Municipales y a la Mesa Departamental de Víctimas del Casanare. Entonces eso es muy significativo, pero también demuestra que sí se puede. Pero la percepción en general es que el gobernador de una forma creativa, de una forma muy estratégica, está empezando a dar respuesta y eso se está empezando a ver. Las víctimas hoy le agradecieron de una forma muy amable, de una forma muy bonita los esfuerzos que se están haciendo, él de una manera articulada con los alcaldes del Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos, cinco premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Termine la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. Matricule sus vehículos o traslade sus cuentas a cualquiera de nuestros puntos de atención y obtenga descuentos del 50% en el pago de sus impuestos el próximo año y el 20% en el 2019. Y por pronto pago obtenga un 15% de descuento adicional. Mayor información en www.isboy.gov.co En el Boyacá es crear cultura vial. Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Finalizó la ronda de cuartos de final de la Liga Águila 2 2018 y se conocieron los clasificados a las semifinales. Tolima y Medellín en una llave, así como Río Negro Águilas y Junior que se medirán en la otra serie, son los equipos que siguen en carrera por el título del fin de año. Tolima, actual campeón, superó a Santa Fe ganándole en la ida 1-0 y perdiendo por idéntico marcador en Ibagué, pero consiguiendo su clasificación en la serie de penaltis. Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín venció 3-0 al Atlético Bucaramanga y pasó un susto en la vuelta, pues cayó 2-0 y fue el marcador global lo que lo clasificó. Mientras que Río Negro Águilas superó a 11 Caldas 1-0 en la ida y empató 1-1 en la vuelta, así pudo coger vuelo a las semis. En esa ronda enfrentará a Junior, que superó 1-0 a Equidad, pero sufrió en la vuelta e igualó 0-0. Las semifinales comenzarán este miércoles 21 de noviembre. En el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja se realizó la entrega de los premios al mérito educativo, reconocimiento a la enorme labor que desempeñan docentes y directivos docentes en el Departamento de Boyacá. Queremos condecorar y exaltar a nuestros profesores, a los que hacen posible esto, a las instituciones que hacen posible que cada día seamos mejores. La diferencia hoy ya no es de 9 puntos como en el 2016, sino de 15 puntos frente al segundo en Colombia y estamos muy orgullosos de lo que se viene haciendo en la educación en Boyacá. El premio al mérito educativo es un reconocimiento que se realiza cada año para destacar y premiar a los mejores directivos, maestros e instituciones a través de los proyectos educativos que estén liderando en el departamento. Pues yo diría un pequeño reconocimiento a lo enorme que es su labor. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros docentes y directivos docentes, demostrarle con esto el cariño que se merecen por todo el cariño que le dan a los estudiantes que tienen a su cargo día tras día, año tras año. La verdad es que Boyacá tiene estos resultados de calidad en las pruebas de estado que generan mayores oportunidades a nuestros estudiantes gracias a la calidad humana de nuestros docentes y gracias a gobernantes como el doctor Carlos Amaya que le meten todo el amor y todo su esfuerzo económico al sector educativo. En relación con el impacto que ha tenido el trabajo de docentes y directivos, se ve reflejado en los destacados resultados que Boyacá tiene en la calidad educativa con las pruebas de estado que generan mayores oportunidades a los estudiantes gracias a la calidad humana de los docentes y gracias a gobiernos como el actual donde Carlos Amaya ha realizado un importante esfuerzo económico para el sector educativo. Por eso hemos entregado hoy más de 400 millones de pesos a las instituciones educativas que han logrado excelentes resultados, que han mejorado con respecto a los años anteriores y que tienen maestras y maestros que siembran esperanza en nuestros corazones y en nuestro departamento. Las pruebas a ver ICFES recientes señalan en el indicador mixto agregado que nuevamente Boyacá ocupa el primer lugar mientras se aumenta la diferencia respecto al promedio nacional. El año 2015 empezó con una línea base de nueve puntos por encima del promedio del país y hoy se está cerca a los 15 puntos. Los avances del departamento en el sector educativo son reales. Delegaciones de todas las provincias boyacenses, congresistas e integrantes del equipo de gobierno departamental formaron parte de la jornada de trabajo en la mesa departamental del Plan Nacional de Desarrollo realizada en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de la Capital del Departamento. Lo que mostramos fue el efecto diferenciador e innovador de este Plan Nacional de Desarrollo en el pacto por la descentralización que como bien escucharon tiene dos componentes principales. Uno que busca conectar territorios, poblaciones y gobiernos y otro que busca entender esas dinámicas y diferencias en nuestras regiones, en lo que hemos denominado los pactos regionales que tienen, como bien es el caso del departamento de Boyacá y la región de Administración y Planificación Especial del Centro que hoy nos convoca apuestas relacionadas con temas logísticos, apuestas relacionadas con el emprendimiento articulado con ciencia, tecnología e innovación, con la biodiversidad y la riqueza natural, contenidos digitales, industrias creativas, cómo fortalecer esos nudos logísticos, cómo fortalecer al departamento y la región del centro como un centro de innovación que conecte al país en función del aprovechamiento de todas las fortalezas que tenemos tanto en Boyacá como en los departamentos que están incluidos en la región de Administración y Planificación Especial. Eso es lo que hemos mostrado el día de hoy. El escenario sirvió para socializar en relatorías los espacios de discusión provinciales sobre Bicentenario, Educación Superior y grupos poblacionales, además de entregar los textos generados en los mismos, es decir, necesidades apremiantes en materia de desarrollo, desde los sectores productivo, social, ambiental y de infraestructura vial del departamento de Boyacá. Este ejercicio es un complemento al trabajo que ha venido realizando nuestro gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, desde tiempo atrás, específicamente y especialmente con lo que tiene que ver con el Bicentenario. Como ustedes saben, ya hay una serie de proyectos radicados en el nivel nacional, ya se ha explicado hoy aquí dentro del ejercicio, por los diferentes sectores. De esta manera, los objetivos comunes evidentes en las diferentes exposiciones fueron agroindustria y soberanía alimentaria, atención a personas en condición vulnerable como niños, abuelos y derechos humanos, reforestación con especies nativas y protección a la biodiversidad, gobernanza del agua, energías limpias, manejo adecuado de residuos, ecoturismo y adecuación de redes para el transporte. Quiere decir, a manera de conclusión, que nosotros tenemos hoy 464 proyectos, de los cuales 285 están en la ley Bicentenario, 179 están fuera de los 24 municipios, o sea, para todos los municipios del departamento. Y miren la cifra, 108 proyectos, 199 proyectos en fase 3 por 1.9 billones de pesos, que fue la solicitud que expresamente el señor gobernador nos pidió que le hiciéramos a Planeación Nacional, y es ya tenemos los proyectos, no tienen que ponerse a buscarlos porque ya están identificados, priorizados y formulados, pero además tenemos 265 proyectos en perfil que pueden hacer parte de las iniciativas que ellos puedan vincular. Otro de los elementos importantes, que sería el cuarto que quisiese agregar, fue la solicitud expresa al Departamento Nacional de Planeación para que en el plan de desarrollo quede un capítulo del Bicentenario. El interés del gobernador de Boyacá no es ver que quede el Bicentenario diluido en indicadores, o diluido en sus programas, o diluido en pequeños proyectos, sino que un capítulo especial del Plan Nacional de Desarrollo reivindique básicamente, no sólo a Boyacá, el gobernador siempre ha hablado de los departamentos que hicieron parte de la campaña libertadora, Arauca, Boyacá, Casanare y Cundinamarca. Somos estructuradores de proyectos, estamos asistiendo permanentemente a Planeación Nacional, donde están mirando los distintos proyectos que tengan la posibilidad de ser financiados por el gobierno nacional y la labor que nosotros tenemos en este momento es de buscar que el mayor número de proyectos que ya estén en fase 3 o en fase 2 puedan tener acceso a la financiación del plan de desarrollo y de esta manera corresponder con el esfuerzo que desde los departamentos, desde las regiones están haciendo sus gobernantes y la solicitud de la gente, de los gremios económicos que también son muy importantes en este sentido. Estaremos ahí atentos, como les digo, a defender con la camiseta puesta al departamento Boyacá en estas entidades, en estos estamentos del gobierno nacional. El objetivo principal de esta mesa departamental del Plan Nacional de Desarrollo es el de gestionar recursos y sumar esfuerzos en beneficio de la calidad de vida de los boyacenses, en especial para conmemorar con obras el Bicentenario de la Independencia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En la capital del país se realizó el lanzamiento de la marca Ciudad Paipa Estar Aquí Te Hace Bien, que tuvo como escenario el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, escenario que fue engalanado con la presentación de la Banda Sinfónica Juvenil de Paipa, el ballet folclórico Juvenil de Paipa y las voces de Lady Belén Osorio y Yamil Armando Yate. Tenemos que iniciar, ya iniciamos con la marca, el diseño, ahora comenzamos a trabajarla, a llevarla en conjunto con la gobernación, con Soy Boyacá y las otras marcas, vamos a impulsar el departamento. Tenemos que ser un polo turístico y de desarrollo y gracias a la gobernación por apoyarnos en esto, por ser partícipe de la marca Soy Boyacá y por ser ahorita acoger la marca Paipa Te Hace Sentir Bien. La marca es un esfuerzo de la administración de Paipa para promocionar nacional e internacionalmente cada uno de los atractivos que defienden la hospitalidad y nobleza de los paipanos, la identidad, historia, diversidad cultural, gastronomía, riqueza natural y el desarrollo turístico de esta ciudad. Un sueño cumplido, cuando el alcalde me contó sobre la idea de hacerlo en este teatro, no duden en llamar al alcalde de Bogotá y poderle pedir que este lugar se engalanara hoy con paipanos, con boyacenses, para lanzar esta marca por todo lo alto, como lo merece Paipa, una ciudad que tanto quiere el gobierno de Boyacá, que tanto quiere el gobernador y en la que tanto hemos invertido. Así que muy contentos por este evento tan maravilloso y bueno, felicitar al alcalde y a todo su equipo que han logrado una gran producción y al grupo de artistas, de la danza, a la banda infantil de Paipa, que sin duda una de las mejores de Colombia, por la noche tan maravillosa que hemos tenido el día de hoy. La iniciativa con la que se busca potenciar todo lo bueno de Paipa y contarle al mundo que existe un lugar increíble para no perderse, la integra nueve pilares. Estar, recordar, progresar, vivir, sentir, comer, respirar, entrenar e invertir aquí te hace bien. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Mirador del Agua de Tota transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Inició convocatoria para el nuevo proyecto de vivienda Las Maricelas. Giovanni Pinzón, exalcalde de Soatá, aspira a llegar a la gobernación de Boyacá. Josué Lirio Barrera, gobernador de Casanare, fue elegido como nuevo representante de gobernadores en el Consejo Nacional de Planeación. Y el Hospital de Musos era una realidad, se logró cierre financiero. Productores de Plátano Artón recibieron kits para mejorar la producción y comercialización. Inició jornada de vacunación contra la rabia en caninos y felinos. La gestora social del Departamento de Boyacá invita a participar de la gran jornada de recolección de regalos para los niños boyacenses en Navidad. Y los colombianos brillaron en los Latin Grammy 2018. El gobernador de Casanare lideró la sesión de la Mesa Nacional de Víctimas del Conflicto. Y en deportes ya se definieron los semifinalistas de la Liga Águila 2 2018. Entregan premios al mérito educativo en Boyacá. Paipa realizó el lanzamiento de la marca Ciudad. Boyacá en Mesa Departamental del Plan Nacional de Desarrollo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Talkortunista. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!